Ayer se dio a conocer un desplegado en un medio a nivel nacional en donde dice el 1 de julio en Puebla la mayoría de la ciudadanía decidió una nueva conformación una nueva conformación del Congreso del Estado en la cual las y los diputados emanados de la coalición Juntos Haremos Historia construimos una mayoría que permite impulsar leyes, reformas y acuerdos que mejoren la calidad de vida de los poblanos, fortalecen la institucionalidad y garanticen el respeto a la libertad, la dignidad y el patrimonio de nuestra entidad. A partir del 15 de septiembre hemos presentado, analizado y aprobado reformas a leyes que durante el mandato de Rafael Moreno Valle se impusieron y que violentan los derechos humanos como las llamadas Ley Vale y la Ley de Expropiación Express normas que violentaron la autonomía municipal y a las Juntas Auxiliares así como la autonomía de la Fiscalía del Estado sin embargo estas decisiones legítimas y soberanas del Poder Legislativo de Puebla han sido vetadas por el gobierno que encabeza Antonio Gali por órdenes del senador Rafael Moreno Valle a ver, esto es cierto o no es cierto y para eso tenemos en la línea telefónica al Secretario General de Gobierno Diodoro Carrasco Diodoro, ¿cómo estás? Buenos días Hola Mariloli, muy buenos días Muchas gracias por tu espacio Pues tenía dos comentarios de entrada Sí En primer lugar, por supuesto que el Ejecutivo del Estado reconoce y así lo ha manifestado reiteradamente la nueva realidad política y la nueva mayoría de Juntos Haremos Historia en la Cámara de Diputados nosotros no tenemos ninguna duda y ninguna pendiente en relación a lo que determinó la sociedad poblana y los electores poblanos de darle la nueva mayoría en el Congreso a Haremos Historia Segundo, y además respetamos por supuesto esa mayoría Segundo, en relación a las iniciativas, leyes, decretos que han dictaminado y votado quisiera decir que es efectivamente esa mayoría una gran oportunidad para poder construir un marco legislativo que fortalezca el ejercicio de los derechos de las poblanas y poblanos y por supuesto busque mejores condiciones de vida para la sociedad poblana pero también es, sobre todo, una gran, gran responsabilidad porque las iniciativas, leyes y decretos que se construyen en el Congreso que se elaboran en el Congreso, que se dictaminan y que se votan en el Congreso tienen que estar apegadas a nuestro marco legal tienen que estar apegadas a la Constitución General de la República a la del Estado, a las leyes secundarias tienen que observar, respetarse el procedimiento legislativo interno y en ese sentido, pues los poderes, el legislativo, el ejecutivo nos debemos, entre otras cosas, colaboración mecanismos de colaboración y de respeto y los mecanismos de colaboración y respeto los contempla la misma ley el ejecutivo estatal tiene de acuerdo a la Constitución una facultad para observar de manera total o parcial las leyes, decretos o reformas que miren el legislativo tiene 15 días después de que se entregan las minutas para revisar si esas iniciativas se apegan al marco legal constitucional se apegan a las leyes secundarias y es procedente su aplicación de lo contrario Claro, ahora Diodoro el tema, perdón, es que no hubiese un vacío legal Sí, no, son varias cosas en primer lugar la ley, por ejemplo, de explotación se aprobó en sus términos y se publicó en sus términos no hay ninguna discusión lo que se conoce como ley bala que es la ley para regular la fuerza pública y respetar los derechos humanos no se observó no hay contradicción en que se abrogue la ley lo que se dice en la observación es que no se puede permitir un vacío que regule esa facultad del gobierno y se resolvió poner un transitorio al Congreso y eso fue lo que se observó en el caso de la ley de la Fiscalía lo que se observa es que no se puede aplicar una ley con carácter retroactivo como lo establece la Constitución y en el caso de los municipios no se discute que tengan los cabildos la facultad de nombrar al sustituto del presidente municipal lo que se solicita es que se incluyan los casos de excepción donde el cabildo no puede llegar a un acuerdo para nombrar al presidente del sustituto caso Coyucan caso Tecnolucan caso Planepanta muy reciente en Puebla y en esas circunstancias lo que se observa al legislativo es que sea el legislativo el que nombre al sustituto cuando ocurren este tipo de consideraciones claro que no pase a los ayuntamientos que no se generen condiciones de ingobernabilidad y de conflicto porque no hay quien tome la decisión en un ayuntamiento alguien tiene que decidir y a quien le toca decidir resolver es al Congreso es decir son observaciones que complementan las medidas que contribuyen y se hace con un ánimo de colaboración no de bloqueo por supuesto sino simplemente de aplicación práctica legal de estas iniciativas y muy rápido Diodoro absurdo también lo del tema de desaparición de poderes ¿no? pues entonces ¿con qué contaríamos? bueno pues es un tema preocupante porque además estamos hablando de cosas distintas que no tienen nada que ver una con la otra para empezar no sé si leyeron el artículo 76 de la Constitución General de la República donde se establece cuáles son los términos en los cuales procedería una solicitud de aparición de poderes en un estado cualquiera así es lo que tienen que ver con abandono de funciones que tienen que ver con posibilidades físicas que tienen que ver con prorrogación de cargos y que tienen que ver con promoción de formas de gobiernos distintas a las que tenemos en la Constitución estamos hablando de cosas diferentes francamente no entiendo esa parte última concluyo que son cosas que no se revisaron o no se leyeron y que las subieron en un ánimo de elevar el nivel de conflicto o de presión que eso no necesitamos gracias Diodoro gracias por la aclaración muchas gracias María Loli muy buenos días